Usted sabe cual es esa zona, usted conoce esta zona, mira a ver Y a lo mejor usted conoce esta zona Sin pedirme nada, quiero con este mi canto realzar su nobleza Lo digo de corazón y en su presencia Porque en aquellos momentos más críticos de mi vida Él ha sido mi esperanza como Dios, Él es mi guía 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 dame dame hace otro vídeo